Entonces, lo que yo les contaba, chiquillas, era que existe una estructura que está en la base del cerebro, de hecho no está en la base del cerebro, forma parte del sistema nervioso central, es una estructura fundamental para nosotros, que se llama hipotálamo, se llama hipotálamo porque se encuentra bajo el tálamo. El tálamo es una estructura también que está en el centro del cerebro, por así decirlo, y que sirve de, es como una zona en la cual toda la información que viene de la periferia o del cuerpo hace relevo o sinapsis, es un tipo de comunicación entre las neuronas, a nivel de esa estructura, y luego continúan otras neuronas, o sea, vienen las neuronas, la información, por ejemplo, sensitiva, viene, hace sinapsis con unas neuronas de esas, de ese tálamo, de esa estructura talámica, y luego, no es cierto, continúan otra interneurona o neurona de asociación en dirección hacia la corteza. Esto que estoy diciendo es como de mención, ya, así que las personas de común solamente lo estoy diciendo como cultura general. Entonces, el tálamo es una estructura muy importante porque como que integra, recepciona y procesa, por así decirlo, y luego redirige la información que proviene de nuestros sentidos, de nuestras sensaciones. Información visceral profunda, pero también información que se encuentra en el entorno, o sea, la información que usted recibe por la visión, por ejemplo, tiene que pasar por el tálamo. ¿Se entiende? La información del calor, de la posición del cuerpo, toda esa información pasa por el tálamo, y el tálamo se encuentra en íntima relación con el hipotálamo. Entonces, son estructuras que tienen que ver con el procesamiento de la información, como les dije, sensorial, pero también con la información motora del cuerpo, y por lo tanto, determinan la conducta, pero también determinan o tienen algo que ver con los procesamientos involuntarios. De hecho, el hipotálamo, yo les pasé a los de mención de biología, que era el centro superior de la homeostasia. Era una estructura que regulaba la temperatura, se encargaba de la termorregulación, se encargaba de los procesos relacionados con el crecimiento, de los procesos relacionados con la reproducción, se encargaba de la conducta, o sea, la sensación de sed, por ejemplo, o de apetito, surge en el hipotálamo, que tiene relación con si nosotros tenemos falta, por ejemplo, o exceso de azúcar en nuestra sangre. Lo que se puede interpretar como, si tenemos falta de azúcar, uno podría decir que tiene hambre, se traduce como hambre, como la sensación de hambre. Si, en cambio, usted no tiene exceso de azúcar en una persona común y corriente, entonces uno podría asumir que está satisfecho. La sed también, la sensación de sed, tiene que ver con el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo es centro superior de la homeostasia, regula la cantidad de agua, la temperatura, todos estos procesos que ya les dije, complejos como la reproducción y el crecimiento. Entonces, para el caso de la sexualidad, obviamente el hipotálamo regula ese proceso. Entonces, el hipotálamo, como les dije que estaba en relación con el tálamo, sabe la edad a partir de la cual tienen que empezar a producirse la madurez sexual en los niños y en las niñas, y luego, ¿no es cierto?, para cambiar a la pubertad y la adolescencia. Entonces, el hipotálamo, ¿no es cierto?, que es neurona, son tejidos nerviosos, son neuronas, produce una sustancia, una hormona, un neuropéptido. Una hormona es cualquier sustancia que se libera hacia la sangre y que se transporta por la sangre en dirección a un órgano o tejido diana u objetivo. Un órgano o un tejido que tiene células capaces de reconocer esa sustancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen un receptor, una proteína que reconoce esa sustancia. Entonces, el hipotálamo produce una hormona que se llama el peptido liberador de gonadotrofinas, o gonadotrophic release hormone en inglés. Las siglas están así porque están en inglés, ¿ya? Entonces, el hipotálamo libera la sangre, esta sustancia que va hacia la hipófisis. La hipófisis es una glándula que crece en la base del cerebro, que no es tejido nervioso, o sea, la hipófisis anterior es tejido endocrino y la hipófisis posterior, o lóbulo posterior de la hipófisis, es tejido nervioso. Así que yo podría decir que es como mixta, tiene tanto tejido endocrino como tejido nervioso. Endocrino se refiere a células que son capaces de producir un producto, o sea, de hacer una secreción hacia la sangre. Endo es hacia adentro y crino de secreción, es una secreción hacia la sangre. Todas las glándulas son, o la mayoría de las glándulas, nosotros las podemos clasificar como endocrinas si liberan algo hacia la sangre, o exocrinas si liberan algo hacia afuera, ¿ya? Entonces, la hipófisis es una glándula endocrina, porque libera hormonas hacia la sangre. Entonces, el hipotálamo produce este péptido que estimula la hipófisis, en este caso la hipófisis anterior o adenohipófisis, para que tanto en machos y en hembras, o en hombres y mujeres, que produzca lo que se llaman las goradotrofinas, FSH y LH. FSH se llama hormona folículo estimulante y LH se llama hormona leutinizante. Son producidas porque hay células que responden frente a esta hormona GNRH hipotalámica, y cuando detectan esta sustancia, ellas, en la sangre, producen como producto una hormona polipeptídica, una hormona, ¿no es cierto?, que va a actuar a nivel de las gónadas. Entonces, la FSH y LH se llaman gonadotrofinas, porque gónado significa glándula sexual, testículos y ovarios, y trofo viene de factor estimulante o de crecimiento. Entonces, gonadotrofina significa estimulante de las gónadas. Entonces, las gonadotrofinas son FSH y LH, tanto en hombres como en mujeres, o en machos y en hembras. La FSH en los ovarios actúa sobre una estructura que se llama folículo ovárico para que produzca estrógenos, mientras que la LH actúa en el cuerpo lúteo de los ovarios para producir progesterona. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso ya lo pasé, ya estoy haciendo un repaso. ¿Por qué me interesa repasar esto? Porque resulta que la progesterona ejerce feedback negativo o inhibición, tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipoficiario. Eso significa que suprime el eje hipotalámico hipoficiario cuando sube su concentración. Y acá está el concepto de feedback negativo que ya expliqué hace algunas clases. Para el que no lo sabe, o la que no lo sabe, es un proceso en el cual, cuando uno tiene un proceso o una hormona, nosotros tenemos que tratar de que se mantenga dentro de un rango. Entonces, puede subir y puede bajar la cantidad, pero se tiene que mantener dentro de un rango máximo y un rango mínimo. Porque si se sale de ese rango, entonces yo me enfermo, o el animal se enferma, o no se produce el proceso. Entonces, este sistema está hecho de tal forma, o diseñado de tal manera, que cuando la progesterona aumenta demasiado, como hormona sexual, va a suprimir la estimulación del hipotálamo y del hipófisis para justamente tratar de que no se exceda de un valor o de un rango superior. En cambio, al revés, si baja mucho la concentración de la hormona, entonces yo debería volver a activar el hipotálamo para producir esta, o estas neuronas del hipotálamo para producir GNRH, y volver a estimular a la hipófisis para que produzca FSH y LH, y volver a producir la hormona. Entonces, este sistema funciona estimulando, pero a la vez inhibiendo, o bloqueando, o disminuyendo el proceso. Entonces, ¿cuándo estimula? Estimula cuando faltan las hormonas. ¿Y cuándo suprime? ¿O cuándo bloquea? Cuando tengo exceso de hormonas. Así que por lo mismo, no puedo pasar de un valor máximo ni tampoco de un valor mínimo. Eso es lo que se supone que debería pasar normalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué me falta mencionar? Que en el fondo, yo les pasé a ustedes en clase, que el estrógeno femenino, cuando aumenta de concentración en la sangre, suprime a las células productoras de FSH por feedback negativo. Pero no suprime al hipotálamo, ni tampoco a las células productoras de LH. Es más, si el estrógeno aumenta demasiado, y se lo dije a ustedes, puede ser que se haya olvidado alguno, por eso lo quiero mencionar, si el estrógeno se aumenta demasiado, ejerce un efecto de estimulación o feedback positivo sobre la LH. O sea, está claro que ejerce una inhibición o feedback negativo sobre la FSH. ¿Se entiende? Eso ya se lo expliqué. ¿Ya? Proceso de feedback negativo. O bloqueo o inhibición de las células productoras de FSH. Pero, pero, el estrógeno es una hormona, o los estrógenos, porque ya les conté que todo lo que tenga el prefijo, o la palabra estro, es de la familia de los estrógenos. Los estrógenos ejercen estimulación positiva sobre la LH. Y eso es lo que causa, ¿no es cierto?, el alza del LH el día 14, en un ciclo menstrual de una mujer regular. O sea, que el alza del LH, que se produjo violentamente el día 14, en un ciclo de 28 días, un ciclo menstrual normal de una mujer, fue consecuencia del feedback positivo que ejerció el estrógeno sobre las células productoras de LH hipofisiarias. Porque los estrógenos están actuando en la hipófisis, no en el hipotálamo. ¿Ya? Por otra parte, la progesterona, como les mencionaba hace un rato atrás, ella se produce en el cuerpo lúteo por estímulo de la LH, se supone que es la hormona que predomina en la fase posovulatoria, o después de la ovulación, a diferencia de los estrógenos, que era la hormona que predominaba en la etapa preovulatoria, o antes de la ovulación, del ciclo menstrual, la progesterona aumenta y ejerce inhibición o bloqueo de las células productoras de GnRH hipotalámica y de las células productoras de FSH y LH. O sea, ejerce supresión, feedback negativo, inhibición sobre el eje hipotálamo hipofisiario. Por eso es que la progesterona, cuando aumenta en el embarazo, porque yo les conté que una mujer embarazada empezaba a tener un alza de la progesterona, por eso es que cuando una mujer está con progesterona en el embarazo, no puede tener ciclo sexual, no puede tener ciclo sexual, tiene suprimido el eje hipotálamo hipofisiario, porque la progesterona fue aumentando todos los meses del embarazo. Como sale en este monito, la progesterona fue aumentando todos los meses del embarazo, desde el inicio de la implantación, ¿no es cierto?, hasta el término del embarazo, hasta el momento del parto. Entonces, como fue aumentando todo el tiempo, siempre fue ejerciendo inhibición por feedback negativo sobre el eje hipotálamo hipofisiario. ¿Se entiende? De tal forma que ustedes no podían tener ciclo, sexual en una mujer o en una hembra embarazada, ¿ya? Acuérdense que la progesterona se asume por excelencia como la hormona del embarazo. Sin progesterona yo no puedo tener embarazo. Es la hormona por excelencia del embarazo. ¿Sí? Eso lo hablamos varias veces. ¿Ya? Ya, todos los que se vienen incorporando, buenas tardes, chiquillos y chiquillas, yo estoy haciendo el PCR de como repaso, contextualización de lo último que estuvimos viendo en clase. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la progesterona se utiliza como método anticonceptivo? Por la razón que le estoy diciendo. La progesterona elevada, y lo vemos claramente en el embarazo, suprime el eje hipotálamo hipofisiario. La mujer no puede ovular si es que tiene la progesterona alta. O sea, la progesterona tiene un efecto inhibitorio sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. Mientras la progesterona está elevada, actúa como método supresor o inhibidor del ciclo sexual, del ciclo menstrual, del ciclo ovárico, en el fondo, o de las hormonas con adotrofinas. Entonces, no puede haber ovulación mientras la progesterona esté presente en la sangre de una mujer. Y esto se da en dos situaciones. O que la mujer esté embarazada, o que la mujer esté bajo hormonas anticonceptivas. O sea, que esté tomando progesterona sintética. Dosis constante de progesterona sintética que le hacen mantener, al menos, no aumenta la concentración, pero al menos se mantiene constante. ¿Ya? Entonces, las hormonas del embarazo, como les dije la última vez, son progesterona, estrógenos, gonadotrofina coriónicumana o HSG, y somatotrofina coriónicumana o lactógeno placentario. Esas son las cuatro principales hormonas del embarazo. También les mencioné que había otra hormona que se llamaba relaxina, que también estaba presente. Pero las más importantes eran estas cuatro que ya les dije. La gonadotrofina coriónicumana, la progesterona, los estrógenos, que son una familia y, por supuesto, el lactógeno placentario o somatotrofina coriónica humana. Somatotrofina coriónicumana. ¿Ya? Estas son las hormonas del embarazo. Cuando llega el momento del parto, se supone que las hormonas es porque empiezan a caer las hormonas. El momento en que las hormonas empiezan a caer a la semana 36 o incluso un poquito antes, es porque la placenta ha envejecido y en ese momento comienzan a bajar la progesterona y cuando la progesterona empieza a bajar de manera natural es porque se empieza a producir ya el trabajo de parto y se supone que ya finaliza este proceso. Que fue lo que estuve diciendo en la última clase. ¿Duda o consulta, chiquillos o chiquillas? ¿Me pueden hacer ya? Entonces, volviendo a la clase que les había estado diciendo la semana pasada. Les había contado a ustedes que el parto, ¿no es cierto?, se producía porque la progesterona como empezaba a caer producto del envejecimiento de la placenta y de la secreción de cortisol ya sea por el feto o por la misma madre, el útero se hace más sensible a la oxitocina. La oxitocina es una hormona producida por la neurohipófisis o hipófisis posterior que provoca la contracción de la musculatura lisa o involuntaria relacionada con los órganos sexuales. Relacionada con los órganos sexuales. ¿Ya ves? Entonces, la oxitocina en el fondo actúa aquí sobre el útero. Se supone que también la oxitocina puede actuar sobre la glándula mamaria también, pero aquí estoy hablando del caso del embarazo. Se actúa sobre el útero principalmente. ¿Y qué es lo que provoca? Provoca contracción de la musculatura del miometrio que es la capa muscular del útero y eso empieza a forzar a que el bebé comience a desplazarse hacia el cuello del útero. Además, el cuello del útero también tiene receptores de oxitocina y comienzan a dilatar el cuello. Entonces, el trabajo de parto comienza. ¿Por qué? Porque las contracciones comienzan a hacerse cada vez más frecuentes, intensas y sucesivas, producto del feedback positivo que se genera por la relación entre la oxitocina, los nervios autónomos, ¿no es cierto?, o involuntarios involucrados en este proceso y también la producción de sustancias inflamatorias que produce el mismo útero. Entonces, aquí tienen que pensar que hay nervios. Entonces, estos nervios llevan información hacia el hipotálamo para que el hipotálamo estimule la producción de oxitocina por la neurohipófisis o hipófisis posterior, lo cual hace que se libere la oxitocina y haga contracciones y las contracciones hacen que se estimule más los nervios para que vayan a estimular el hipotálamo y el hipotálamo libere más oxitocina. Entonces, un fenómeno de feedback positivo. Cada vez hay más contracciones, más oxitocina, más contracciones, más oxitocina, entonces, hasta que finalmente se produce el nacimiento. ¿Ya? Esto ya lo conté en la última clase, ¿ya? No se olviden, las únicas dos hormonas que son o funcionan por feedback positivo son la prolactina y la oxitocina. Todo el resto de las hormonas funcionan por feedback negativo, que significa que si están en exceso van a ejercer un efecto de supresión sobre los factores estimulantes. En cambio, la prolactina y la oxitocina, lo único que hacen es aumentar la producción de la misma hormona porque yo la estimulo se produce más hormona y esta hormona a su vez hace que se produzca más hormona y siempre es como aumentar, 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 mientras haya estímulo para la producción o para el proceso en el cual están involucradas. ¿Ya? Entonces, como les contaba, viene el momento del trabajo del parto, se produce el nacimiento y la placenta es expulsada en un fenómeno que se llama alumbramiento con A, alumbramiento, de alumbrar, ¿Ya? Se produce la salida de la placenta. ¿Ya? Entonces, cuando se sale la placenta, se supone que las concentraciones de oxitocina y sobre todo las hormonas sexuales, las hormonas sexuales que habían estado tan altas todos los meses del embarazo, imagínense, son nueve meses, se supone que comienzan a caer en la sangre de la madre porque ya no tiene placenta. Para el que se lo olvidó, la placenta es un órgano que nosotros perdemos al momento de nacer. Así que la placenta no es de la madre. La placenta es fabricación total de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros produjo su propia placenta y la placenta fue la estructura responsable del embarazo. Fue la estructura responsable de la producción de hormonas, sobre todo de, ya dijimos, progesterona, estrógenos, bueno, trofina coriónica y lactógeno placentario. No lo produjo la madre, lo produjo cada persona antes de nacer. Entonces, fue cada uno responsable de su propio desarrollo gracias a estos factores que producía uno mismo porque la placenta tiene la información genética de cada uno de nosotros. Por eso es que hay gente que conserva las placentas porque las placentas contienen células madres que tienen la misma carga genética que usted tiene. Así que si a cada uno de nosotros nos hubieran guardado congelados, por ejemplo, las placentas, nosotros ahí tendríamos células broncales o células madres que se llaman, tendríamos células con nuestro ADN. con nuestra información. La placenta es prácticamente, o sea, su concentración, lo que más tiene la placenta es proteína, lo que más tiene la placenta es hierro porque ahí se forman las células sanguíneas. Todas las células troncales sanguíneas se producen en la placenta en una estructura que se llama sacovitelino, entonces ahí hay una gran concentración de células madres, pero también de minerales como el hierro que es súper importante para la formación de glóbulos rojos. Hola, profe, una consulta. Hola, Amaro, ¿qué tal? No sé si era un poco freak cómo estaba en usted. Dígame. Y ahora estaba de moda en los últimos años antes de la pandemia que se guardaba la placenta. Y o creo que las mamás consumían la placenta del mismo hijo que tenía. Claro, eso es bueno y es malo. Porque, claro, tiene todo eso hierro pero me imagino que funciona en cuanto está el parto, el embarazo, pero después perdería como esa esa es propiedad o no podría generar algún efecto contrario o nada que ver. No, efecto contrario no va a generar. Lo que pasa es que no sé es como o sea, los animales lo hacen. ¿Sí? Dígame, yo escucho. Si tienen dudas o consultas me dicen, no. Se supone que los animales acuérdense que yo les conté la historia de que muchas hembras de mamíferos están están no se alimentan durante el embarazo porque solamente almacenan nutrientes. Miren, los estrógenos ¿para qué están hechos? Los estrógenos cuando están en alta concentración están hechos para engordar, para depositar grasa, tejido de reserva, para desarrollar las glándulas mamarias, para modificar el metabolismo de la madre o de la hembra. Entonces, las hembras normalmente acumulan nutrientes, acumulan reservas de lípidos, acumulan agua. Entonces, la hembra puede estar mucho tiempo sin tomar agua o sin alimentarse mientras tiene el parto y luego la lactancia inmediata que le va a hacer a la cría. Obviamente, no es el caso de todos los animales. Usted me dice, la vaca, profe, bueno, la vaca, la vaca, no es cierto, tiene el parto y luego el ternero nace y la vaca se alimenta. Ya, sí, es verdad, la vaca quizás no es un buen ejemplo, pero los osos polares que yo les conté o las focas u otros animales, no sé, son un buen ejemplo porque la hembra no está en condiciones de, tampoco puede dejar a las crías botadas, ¿entiendes? Así como ya, no sé, dejo a las crías botadas y me voy a comer un, no sé, una foca por ahí, un, comer pescado porque, porque tiene que cuidar a la cría, entonces, no puede dejarla sola tampoco. Entonces, hay un periodo de tiempo donde la hembra tiene que aguantarse estar con las crías. Entonces, claro, comerse la placenta tiene un sentido, un sentido nutricional, tratar de, de, en el fondo, es como instintivo, no es cierto, para, porque si la hembra estuviera, no sé, súper bien alimentada, no sé si tendría tanta necesidad alimentada de comerse la placenta, ¿ya? Sí, porque es instintivo, es verdad, la vaca se come la placenta, pero me refiero a que la vaca puede alimentarse, me refiero, se come la placenta como todos los mamíferos o la gran parte, pero me refiero a que la vaca después se alimenta de pasto, me refiero, ella no, no está, así como ya, va a estar un mes sin comer, a eso, a eso me refiero, la vaca va a estar con su cría, con su ternero y ella va a seguir se alimentando y le va a dar leche a la cría, ¿se entiende? Claro, es que por eso les digo, la placenta tiene muchos nutrientes, vitaminas, también, minerales, pero si el animal se la come una vez, es una vela que se administra, no sé si hay alguna sustancia particular como en específico y ser ignorante en ese sentido, ¿ya? Que uno podría decir que aporta algo especial a la madre, ¿entienden? Así como, no tengo idea, algo especial, ¿ya? No lo sé, solo sé que es abundante en proteína, en lípidos, por el, por el alantoides que también tiene algunas propiedades de reserva energética en algunos animales por el saco vitelino que les dije que está lleno de células toncales que contienen también alta concentración de hierro porque son las células sanguíneas, las células madres de las células sanguíneas, pero, no sé, eso, fundamentalmente, la madre se está comiendo en el fondo una parte de la cría, está haciendo como un canibalismo, ¿entienden? Porque la placenta les dije que no es de la madre, la placenta les dije que es de cada cría, así que la madre está haciendo, la madre está comiendo un órgano que le pertenece a la cría, ¿entienden? O que fue parte de la cría, no fue parte de la madre, la madre acogió eso, los mamíferos placentarios me refiero, los mamíferos los mamíferos que desarrollan placenta, que no son todos los mamíferos, hay mamíferos que son, ¿cómo se llama? marsupiales, pero de los placentarios claro, claro, pero sí, es verdad, yo creo que es una moda más que nada en la especie humana no hay necesidad de alimentarse la placenta, a menos que fuera muy grande la deprivación de nutrientes, no sé, por ejemplo, personas que han pasado por un periodo de falta de alimento, de falta de alimento muy grande, un estrés hídrico y a lo mejor alimenticio también porque tiene alta concentración, también alta cantidad de agua, o sea, tiene alta cantidad de agua, entonces es como que tiene agua, minerales, hierro, algunas vitaminas, ¿no es cierto? Tiene un montón de nutrientes, entonces es como bueno para un animal o una hembra que ha estado sin alimentarse sanamente, por ejemplo, durante un periodo de tiempo, pero la especie humana no creo que tenga un especial como beneficio, me refiero así como como que fue obligatorio, no sé, o algo así, ya, en otras especies animales no puedo decir lo mismo porque ahí se hace obligatorio el consumirla, ya, entonces como les dije, para efectos PTU al menos, necesitan saber que la prolactina es la hormona productora de la leche, que acuérdense que durante todo el embarazo se desarrolló las glándulas mamarias por efecto de los estrógenos y de las otras hormonas, no es cierto, del embarazo, pero sobre todo los estrógenos, y la oxitocina se va a encargar de la salida o inyección de la leche, yo les contaba a ustedes que la oxitocina era súper importante para la formación de un vínculo entre la hembra y su cría, entonces era una hormona que provocaba como el apego y fortalecimiento de los vínculos entonces en condiciones normales se produce oxitocina y prolactina que son, funcionan como neurotransmisores en ciertas zonas de nuestro cerebro, sobre todo de las partes de los núcleos como de estructuras más subcorticales, más bien que son más como más primitivas, entonces ahí tienen un gran impacto y justamente tienen un impacto como les decía normalmente, o sea, no en la situación del embarazo sino que normalmente en la formación de vínculos entre los animales que pertenecen por ejemplo a un mismo clan, a una misma familia, a una misma manada, entonces en la madre se produce una gran cantidad de esta hormona ya sea por el parto y después por la lactancia, entonces la madre es como una hiperdosis de esta hormona que es como para garantizar que el vínculo va a ser lo suficientemente fuerte sobre todo en animales para indicar que la hembra jamás va a dejar sola la cría, la va a alimentar hasta que esté lo suficientemente fuerte y la hembra va a ser capaz de sacrificar su vida por la cría y si no tiene que comer no va a comer, no sé si me explico, es como que esto trastorna completamente el sistema nervioso central, ¿ya? También les dije que tenía un efecto supresor sobre la memoria como los recuerdos negativos, sobre todo la memoria dolorosa asociada por ejemplo al estímulo del parto en sí, que el parto en sí es doloroso en la mayoría de las hembras me refiero de mamíferos, entonces la oxitocina ayuda a suprimir el recuerdo doloroso, lo borra de la memoria, el recuerdo emocional y el recuerdo del dolor, así, lo borra, entonces la oxitocina tiene esa ventaja de poder ser selectiva, los recuerdos emocionales positivos se guardan y los negativos se suprimen o disminuye su fuerza, entonces las madres toleran mejor a las crías aunque durman como las pelotas aunque no sé las hagan sentir mal como que se suprime eso y como que logran poder sobrellevar de manera adecuada las primeras etapas después del parto y obviamente del amamantamiento de las crías, piensen en un animal, no estoy pensando en un ser humano civilizado o educado si estoy pensando en un animal un oso polar como una osa polar como les comentaba una hembra de lobo no sé bueno pero los lobos son animales como comunitarios son más gregarios entonces un animal más solitario la osa polar es solitaria no hay no participa de un clan y el macho no tiene nada que ver con la cuidado tampoco de las crías entonces la hembra se las arregla sola nomás si se va a la vida y se encarga de las crías se entiende entonces claro ahí es como más que evidente que la hembra tiene que tener algo que la module después hablamos de las propiedades de la lactancia dijimos que era súper importante por esto que les digo por la formación de un vínculo saludable entre la cría y la madre porque eso también va a permitir que el bebé tenga un desarrollo como adecuado de su sistema nervioso y también les dije que la primera leche es súper importante la especie humana en todas las especies pero estoy hablando de la especie humana porque aporta una gran concentración se llama calostro la primera leche con C aporta una gran concentración de lípidos de ácidos grasos de nutrientes pero también de anticuerpos entonces la concentración de anticuerpos va disminuyendo con el paso del tiempo o sea es más alta en el primer mes de la lactancia y de ahí va disminuyendo su concentración ya el sexto mes la concentración de anticuerpos y la calidad de la nutricional de la leche que pueda dar una madre humana una mamá a un bebé ella es como no es muy nutritiva entonces al final como que por eso se dice hasta los seis meses que sería lo óptimo porque de ahí en adelante una leche de animal sustituto como la vaca aporta más minerales y y y como se llama y tiene y tiene incluso el valor nutricional comparable o incluso mejor que una leche humana que ya ha pasado más allá de seis meses como que se perdió esa potencia que tenía al principio por eso es que la lactancia recomendada como les dije seis meses menos no es recomendable o no sería lo óptimo y más más tampoco ya cuando una madre rechaza a su cachorro entonces claro una madre que rechaza a su cachorro se produce porque se produce no es cierto porque hay falta de oxitocina en que se produjo en el momento del parto porque el parto fue muy complejo lo que sea ya cuando tengan dudas o consultas me la pueden escribir por el chat aquí del me refiero del zoom para los que tengan dudas y también hay un grupo de whatsapp donde tenemos como los datos no sé si Amaro ahí puedes compartirlo porque hay una chica que se incorporó ahora a ver si le interesa participar ahí generalmente ahí pueden hacerme dudas hay personas que me escriben o hay gente que han escrito ahí en el grupo y hay otra gente que nunca ha preguntado nada entonces ahí depende de la iniciativa de cada uno de ustedes pero si me hacen preguntas por el grupo de whatsapp yo se las respondo y sí disculpa que lo interrumpa para como estoy del app si quiere ya me puede escribir el número por este mismo chat por interno y yo le agrego ya eso ya y escríbalo por el grupo de chat si usted quiere y ahí Amaro es el encargado ahí ya él él gentilmente armó el grupo por si acaso ya alguien que es primera vez que se conecta a la clase ya volviendo entonces por la clase chiquillos y chiquillas eso fue entonces para cerrar estas dos hormonas funcionan por feedback negativo o sea positivo quiero decir fida positivo que significa eso que mientras más hormonas se produzcan más efectos se generan entonces mientras la madre mamante al bebé más leche se produce se entiende entonces imagínense una nodriza del siglo XVIII o del siglo XV no sé estoy pensando ¿se acuerdan que yo les conté que antes cuando una madre tenía un problema endocrino y no podía producir leche o o era una aristócrata que solamente quería dar leche solamente un tiempo yo les dije que y hoy día probablemente seguramente todavía hay ya lo que hace es que como en el paso del tiempo y con los suplementos eso se ha ido desapareciendo pero en las todas las en la antigüedad se utilizaban las nodrizas las nodrizas eran mujeres que tenían hijos o tenían un hijo ¿no es cierto? y ellas ofrecían el servicio de amamantar tanto o sea aprovechando amantaban a su hijo pero además amantaban a hijos ajeno ¿se entiende? entonces esas madres producían mucho más leche por los chiquillos o sea una nodriza una nodriza premium probablemente puede haber alimentado a tres niños simultáneos o cuatro no sé producir una cantidad de leche impresionante y usted me dice ¿cómo funcionaba eso? ¿por qué ella podía producir tanta leche y alimentar a cuatro cabros no sé a tantos niños porque seguramente está operando este sistema que le estoy diciendo mientras más estímulo haya más producción hay ahora si se si se corta el proceso o sea decir ya ella deja de amantar se corta el proceso porque este proceso funciona por estimulación ¿se entiende? si yo no tengo estimulación se corta ¿cuál es la estimulación? la estimulación es el pezón o sea si se estimula el pezón hay un nervio un reflejo neuroendocrino o sea un nervio que va al cerebro una neurona sensitiva ¿no es cierto? va hacia el cerebro va hacia sinapsis en el hipotálamo y hace que hay una neurona hipotalámica una neurona o una interneurona o un grupo de neuronas manden la señal ¿no es cierto? para producir tanto oxitocina como prolactina por la hipófisis la oxitocina por la hipófisis posterior o neurohipófisis y la prolactina por la hipófisis anterior o adenohipófisis ¿ya? entonces mientras más leche se produce o sea mientras más amantamiento hay más leche se produce ¿sí? luego si se corta el proceso se corta se corta el proceso se acaba la leche no instantáneamente pero hay que transcurrir algunos días probablemente y el proceso se corta definitivamente ¿ya? no sé si hay alguna duda o consulta ya esto chiquillos es como lo que yo les dije que faltó ver esto es lo que faltó ver y esto tiene relación con el tema famoso de las pastillas combinadas que yo les comentaba anteriormente ¿ya? este método estas preguntas salen en todas las pruebas o en la mayoría de las pruebas de años anteriores ¿ya? en la mayoría de las pruebas ¿cuál es el sentido de esto? el sentido de estos chiquillos es que en el fondo se asume que todo estudiante que pasa a la educación superior tiene que tener un mínimo de formación o cultura en métodos de planificación familiar entonces para efectos PTU a mí me interesa mecanismo y me interesa reversibilidad mecanismo y reversibilidad eso me interesa para efectos PTU ¿ya? ¿por qué? porque el tema del origen y la efectividad no es pregunta o no es preguntado muy a menudo porque significaría que ustedes tendrían que saber como valores de estudios clínicos así como de cada 100 parejas o matrimonios que estuvieron usando un método en particular de planificación familiar 85 parejas tuvieron o sea no tuvieron hijos y 15 sí entonces el porcentaje de efectividad fue del 85% con un 15% de falla entonces ahí van clasificando los métodos muy efectivos significaría que más del 95% no sé cercando efectivo es entre el 70 y el 80 o sea que tiene un porcentaje importante de falla y menos efectivo significa que nos sirve como método de prevención del embarazo natural y artificial todo el mundo entiende lo que es reversibilidad significa si yo tengo una operación y esa operación significa que lo que hubo fue castración o lo que hubo fue destrucción de un tejido por ejemplo se cortó la trompa de fallopio se cauterizó o el conducto diferente del testículo se cortó también y se cauterizó se quemó en el fondo se destruyó de manera definitiva yo hablo de irreversibilidad total pero si yo hablo de cualquier otro método como los preservativos o las pastillas yo hablo de métodos reversibles ¿por qué? porque se pueden usar o no usar y no significa que se va a dañar la sexualidad en el fondo me refiero la fecundación ¿ya? mecanismo de barrera significa que se impide la unión de los gametos naturales significa que por ejemplo de forma natural se puede evitar o tener un cierto control sobre el embarazo por ejemplo cuando una hembra está amamantando se supone que se está produciendo prolactina y oxitocina cuando la prolactina se produce en la hipófisis por estímulo hipotalámico se está suprimiendo la liberación del péptido liberador de gonadotrofina cuando la prolactina se produce en alta cantidad o la adenohipófisis estimulado por un por un por una por un neuropéptido hipotalámico porque acuérdense que el hipotálamo libera una una hormona a la sangre la cual viaja la hipófisis ese proceso está bloqueando la producción del péptido liberador de gonadotrofina hipotalámico por lo tanto no se va a producir tampoco gonadotrofinas o sea que la FSH y la LH hipofisiaria no se van a producir mientras haya amamantamiento o sea que un método natural sería que cuando la madre está dando leche al bebé y no ha tenido activación de su ciclo menstrual porque es lo que debería esperarse mientras la madre esté amamantando no puede haber embarazo durante los primeros seis meses siempre y cuando la lactancia sea continua y como ya les dije no haya vuelto el ciclo menstrual por X motivo y la lactancia ha sido continua ya entonces usted me dice bueno pero ¿qué efectividad tiene eso? por ejemplo del 98% de 100 personas de 100 parejas o 100 matrimonios que ocuparon este método 98 de ellas que utilizaron este método y que tuvieron relaciones sexuales sin protección sin método anticonceptivo no hubo embarazo y solamente dos de 100 personas si hubo embarazo dentro del rango del periodo de los seis meses que yo les menciono ¿por qué? porque ese fenómeno ese método se llama amenorrea de la lactancia significa que mientras la madre amante al bebé no puede quedar embarazo y tiene sentido chiquillos porque es la lógica imagínense que usted tiene una gatita y la gatita acaba de parir y está alimentando sus cachorros o tiene una perrita regalona no sé que tuvo cachorro entonces no tiene sentido ni lógica que la hembra de mamífero acabara de parir y tiene que cuidar a las crías amamantar a las crías y tiene que destinar energía en el proceso de lactancia porque imagínense la cantidad de reservas energéticas que tienen que movilizar si está produciendo leche ¿a costa de qué? ustedes dicen la leche sale gratis y la leche no le sale gratis la hembra tiene que comer por varios imagínense una hembra que tuvo una camada grande que tuvo varios cachorros entonces la hembra tiene que tiene que comer por varios por varias crías entonces va a tener una una pérdida de nutrientes el calcio imagínense cómo se va a movilizar el calcio la leche tiene harto calcio y tiene harto hierro fosfato fosforo ¿de dónde salen esos nutrientes? usted me dice salen de los alimentos que come la madre pero si le estoy diciendo que algunas madres no comen durante el periodo del parto o inmediatamente después del parto durante un periodo no se alimentan porque están en un proceso de cuidado de las crías las crías son muy frágiles entonces ¿de dónde sale el calcio? ¿de dónde sale el fósforo? ¿de dónde sale la glucosa? los lípidos de la propia madre ¿se entiende? entonces como les contaba anteriormente no tiene sentido biológico que la hembra inmediatamente después de hacer esa tremenda inversión de gasto y energía para el embarazo luego el parto y en la lactancia o durante la lactancia tenga otra vez que gastar otra vez energía o sea no sé si me están siguiendo la lógica no tendría sentido porque tiene que preocuparse de una camada a la vez o sea ¿cómo se va a preocupar de una camada y luego de la camada de inmediatamente tiene una camada en proceso no sé si me siguen ¿sí? no tiene sentido entonces por eso que este método funciona obviamente es por un periodo es por el periodo de la lactancia ¿se entiende? y por un periodo acotado también pues no es como usted me dice no profe no sé el proceso se extiende de la lactancia entonces seguimos igual con esta protección no es por un periodo acotado que depende de cada especie como les dije la especie humana son seis meses así que si usted me dice que hay una mujer que se le ocurrió darle leche a su hija o a su hijo durante un año pensando que este método iba a funcionar ahí no tiene sentido porque después del sexto mes perdió perdió la prolactina y este eje este eje ya no pudo suprimir la activación del eje hipotálamo hipofisiario entonces puede haber embarazo sí bueno sí pues por eso es que es tan importante que las se supone que por eso les digo ¿qué hacen las hembras de mamífero normalmente? se alimentan de manera brutal de manera brutal más encima es las hormonas del embarazo también promueven el apetito ¿se entiende? no es que usted me diga como que no sé es como que la hembra dice ah tengo que comer porque estoy embarazada estoy preñada no es algo como instintivo entonces aumenta el apetito tenemos que aumentar la concentración de glicemia la concentración de nutrientes de minerales tenemos que aumentar la cantidad de lípidos entonces las hembras van a tener más hambre entonces van a alimentarse más y van a subir de peso para prepararse para lo que viene acumulan reservas ¿se entiende? entonces efectivamente si yo tengo una hembra mala alimentada ¿no es cierto? o que no pudo acumular las reservas energéticas durante el periodo del embarazo el problema es que cuando venga la lactancia la van a entrar en mal estado ¿se entiende? sí dígame Amaro bueno también es como medio free pero en los casos que los niños a veces son amalantados como hasta los 5 o 6 años ¿eso tampoco genera algún impacto positivo o negativo? lo que pasa es que como le dije el impacto positivo se da en el tema del apego y es fundamental en los primeros meses fundamentalmente los primeros 6 meses son fundamentales y obviamente después de ese periodo se supone que la madre por ejemplo supongamos que tiene tiempo entonces va a poder o la cuidadora también puede ser una persona que cuide la abuelita se supone que va a seguir alimentando el bebé pero con biberón no sé un biberón entonces claro si usted me dice alguien que prolonga el proceso si alguien prolonga el proceso como les dije igual pierde efectividad como método de ¿cómo se llama? de natural de inhibición del embarazo aunque siga amamantando dos años o cinco años como usted dice igual puede quedar embarazada con mayor razón porque ya no tiene el poder el poder inhibitorio está dado potentemente en los primeros 6 meses ahora si lo hace durante todo ese periodo como consecuencia negativa no sabría decirle qué tan depende mucho cómo gestiona eso porque porque que al final ustedes comprenderán que o sea tiene que ver como con un tema de cómo gestiona eso no sé cómo decirlo ya sería como algo netamente psicológico como de tener mucho apego como psicológico como como psíquico sería como algo psíquico no 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 que se va a generar un sobreexceso entonces usted me dice mire yo conozco a alguien que fue amantado hasta los cinco años supongamos no sé conoce a alguien en la universidad entonces usted me dice este gallo está está loco no sé o me dice es extraño no sé salió salió con alguna cosa extraña no no necesariamente no necesariamente por eso le digo todo eso ya sería como algo más psicológico en particular no algo de no sé del neurodesarrollo que yo les dije era tan importante al principio ya ya volviendo al tema de acá de los métodos entonces como les dije amenaza la lactancia durante los seis primeros meses de una lactancia tradicional de ahí en adelante aunque alguien siga lactando dos o cinco años como preguntaba Camaro no va a traer consecuencias o sea no va a servir como método preventivo de embarazo ahora respecto al impacto psicológico no sabría no sabría decirle porque no he leído nunca un estudio que hable acerca de la prolongación al parecer no hay no hay efectos positivos o sea los efectos positivos son tangibles o cuantitativamente detectables en los primeros seis meses y el resto seguir con seguir con las conductas clásicas del apego por eso les digo que yo no podría medir como efectos negativos eso tendría que ser un estudio psicológico o psiquiátrico ya vamos a pasar la lactancia como les dije no es que se afecte por no es que la lactancia afecte los métodos anticonceptivos o al revés o sea se supone que mientras haya menarré de la lactancia no debería haber embarazo entonces no tendría por qué una mujer tomar métodos anticonceptivos por ejemplo hormonas me estoy refiriendo durante la lactancia no habría sentido además que tampoco es recomendable porque si usted supóngase tenemos una chica que una mujer que está embarazada o el hijo o la hija y entonces empieza a tomar pastillas anticonceptivas no sé por qué se le ocurrió eso ningún ginecólogo le va a decir eso resulta que las pastillas o todos los hormonas esteroidales son liposolubles y atraviesan las membranas biológicas entonces lo que la madre consuma va a pasar a la leche es como la madre que consume drogas si la madre fuma marihuana por ejemplo la madre consuma algún tipo de droga liposolubre psiquiátrica también puede ser las drogas psiquiátricas tienen propiedades liposolubles de esa forma atraviesan la barrera hematoencefálica porque tienen que ser moléculas más chicas o apolares que pueden atravesar las membranas biológicas entonces si la madre consume una droga si consume un psicofármaco un antidepresivo no sé si consume drogas o si consume hormonas esteroidales por ejemplo esas pasarían a la leche y de la leche pasan al bebé entonces no tiene sentido hacer eso es contraproducente por el bebé no sé si me siguen hay muchas sustancias que en el fondo la madre tiene que cuidar la dieta también no es solamente que la madre durante el embarazo se cuidó y no consumió droga no consumió alcohol la madre no es cierto se cuidó sino que durante la lactancia también se entiende va a evitar fumar va a evitar tomar alcohol no es cierto ojalá no tenga que ser ningún tratamiento no es cierto no sé pues si está en un tratamiento lo tratará de modular ya ahí se supone que se supervisa con un ginecólogo ya chiquillas chiquillos entonces para ahí seguir avanzando como les contaba hoy día tengo que hablar un poco de estos métodos y mostrarles ejemplos de preguntas PTU de esto ya para ir a la parte práctica como les dije en su momento estos métodos fueron popularizados a partir de la década del 60 del 50 porque los países desarrollados y sobre todo Naciones Unidas se preocupó de cómo lograr contener las altas tasas de natalidad que tenían los países en vías de desarrollo ya que en el fondo corresponden los países típicamente del hemisferio sur o la mayoría de los países del hemisferio sur de África de Latinoamérica sobre todo o países por ejemplo algunos países de Medio Oriente entonces por eso es que empezaron a popularizarse estos métodos y de hecho las poblaciones de ellos estaban bastante deprimidas ya en esa época salvo como les decía anteriormente después de la posguerra que hubo una alza brutal de la natalidad después de una época donde murieron millones de personas ¿no es cierto? y se logró normalizar algo la situación la natalidad se pegó como un golpe violento y eso ocurrió tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo pero igual el foco principal siempre estuvo en los países en vías de desarrollo entonces se popularizaron estos métodos y se trataron de promover de una manera más intensa entonces ¿por qué? porque lo que se quería era controlar la población o sea el crecimiento poblacional ¿se entiende? el crecimiento poblacional es el foco central aquí entonces usted me dice el foco central es el amor no, el amor no es el foco central de estos tipos nunca le interesó eso las farmacéuticas imagínense cuánta plata ganaron las farmacéuticas con las famosas pastillas o cuánto gana cuántos millones de dólares creen ustedes que produce el que produce ¿no es cierto? el tema de estos métodos ¿cuánta ganancia hay? relacionado con esto entonces hay intereses creados ¿entienden? la otra cosa también ¿no es cierto? bueno ya eso fundamentalmente como les comentaba para que vean que siempre hay un interés político detrás de esta cosa tú me dices profe las infecciones de transmisión sexual las infecciones de transmisión sexual por supuesto que son un problema de salud pública pero tampoco el foco estuvo puesto ahí porque si el foco hubiera estado puesto ahí hubieran trabajado en prevención en salud prevención y promoción que son cosas completamente distintas y además que los métodos la gran mayoría no protegen contra infecciones de transmisión sexual entonces sería una mentira decir que no es cierto los métodos protegen porque en general los métodos no protegen tampoco de que haya transmisión de infecciones de transmisión sexual entonces como si ustedes se fijan como que hay muchos mitos relacionados con esto ya hay muchos mitos relacionados con esto entonces partamos con el tema de pregunta PTU la pregunta PTU sería ¿cuáles son los métodos de barrera? o los que impiden que se junten los gametes entonces ustedes me dicen ya ahí tenemos el diafragma o el capuchón cervical como quieran llamarle origen artificial reversible mecanismo de barrera la efectividad es mala si se le agrega espermicida mejora un poco pero obviamente no protege contra infecciones de transmisión sexual entonces el tema de la infección de transmisión sexual lo vamos a mencionar igual es súper delicado ese tema chiquillo porque usted me dice no la infección de transmisión sexual es solo de gente promiscua una persona puede haber tenido una sola pareja en su vida y tener una infección de transmisión sexual no significa que haya sido promiscuo porque cuando uno piensa en promiscuidad piensa poco menos una persona que es completamente irresponsable y que tiene no sé montones de parejas ¿se entiende? entonces sexuales entonces claro uno podría tener ese prejuicio pero no es así ¿se entiende? por eso es que el mejor método de prevención de infección de transmisión sexual suele la abstinencia sexual lo cual perfectamente podemos hacer todo no se necesita ser un monje usted dice chuta eso lo hacen solo los curas y los monjes budistas eso se puede hacer perfectamente de hecho gran parte de la humanidad durante mucho tiempo ha logrado sobrevivir así hay un periodo crítico que es más difícil que es la adolescencia justamente pero cuando ya uno es más viejo es como que no es tan urgente hay otras cosas que son mucho más importantes ya entonces como que no es tan complejo pero hay edades que sí es complejo ya entonces como les contaba anteriormente mecanismos de barrera PTU son cuatro diafragma preservativo masculino o femenino ya que son parecidos ya dispositivo entretenino o DIU que puede ser de cobre o puede ser de hormonal y por supuesto las las jaleas pernicidas que no salen acá ya esas son como las cuatro cosas de barrera como les dije preservativo femenino masculino diafragma o capuchón cervical y dispositivo intrauterino ya entonces teniendo todo esto ustedes no sé si saben que Chile tuvo un alza brutal de infecciones de transmisión sexual en los últimos años de hecho antes de la pandemia se había incrementado como en un 500% no recuerdo la cifra a lo mejor estoy exagerando pero hay un estudio de la Universidad de Chile que detectó que el alza del VIH a nivel global en Chile fue brutal en los últimos años fue brutal en los últimos años y aumentó sobre todo en la población entre 18 y 24 años o sea la población en el fondo más susceptible es justamente la que yo estoy diciendo que tiene mayor urgencia porque ya le estoy diciendo que no se necesita ser monje para poder contener esto de hecho es sencillo no es tan complejo pero la edad donde cuesta más justamente es la puerta de la puerta a la adolescencia y la adultez o la juventud temprana no sé como podría así decirlo donde se hace más necesario una educación sexual que sea adecuada y también en los famosos métodos que puedan prevenir la infección y transmisión sexual entonces la Universidad de Chile tiene estudios súper interesantes fueron brutales las alzas también aparecieron enfermedades que se creían extintas es como es como si usted me decía profe no sé por la sífilis es como es como hablar de los españoles cuando vivieron en América chiquillos no sé si ustedes saben que había un problema tremendo con la sífilis acá en América en América precolombina antes de los españoles no existía la sífilis ni la gonorrea existían quizás otros tipos de infección de transmisión sexual pero no esas enfermedades y cuando llegaron los europeos no solamente los españoles aparecieron en una proporción brutal y se contagiaron todas las poblaciones y eso elevó la tasa de mortalidad no solamente fue la tuberculosis la que bienmó a la población precolombina la tuberculosis o la fiebre tifoidea o todas esas enfermedades que existían en el pasado donde no había cura sino que también la enfermedad de transmisión sexual profesor es lo que yo encuentro increíble que por ejemplo en mi época de liceo también nos enseñaban como lo justo y necesario pero casi nadie sabe que hay que hacerse exámenes periódicos que hay que hacerse un panel y de ese además de exámenes de sangre exámenes de orina y que efectivamente también se puede pegar no sé si uno está en alguna piscina pública también te puede contagiar con alguna infección entonces el tema el tema es súper complejo y claro como dice usted también hay que ponerle cabeza a ciertas situaciones que uno sabe que puede estar como más expuesto por supuesto y de hecho y de hecho la misma universidad de Chile también hizo un estudio que lo pueden buscar ustedes en internet porque no tendría que traer los links hay tanta información que uno podría decir chiquillos hay estudios por ejemplo que muestran que la población es súper irresponsable y la prevalencia por ejemplo ustedes me pueden decir ¿quién tiene? por ejemplo el tema de las famosas trabajadoras sexuales las trabajadoras sexuales la prostitución obviamente ese tema es súper complejo un tema súper complejo es un tema súper complejo porque toca la moral toca la ética de cada persona también el tema religioso estamos involucrados es lo mismo con el tema de la sexualidad y resulta de que por ejemplo se hizo un estudio de lo que se podía llamar más constitución establecida si ustedes quieren llamarlo de alguna manera trabajadoras sexuales principalmente más que trabajadores hombres ¿no es cierto? y resulta que se descubrió que la tasa de prevalencia de VIH o de infección de transmisión sexual era menor que la población general la población general actúa de manera súper no sé cómo explicarle de manera súper descuidada ¿entienden? de manera súper descuidada entonces habiendo toda la información que usted por ejemplo el preservativo se dice que es un método artificial reversible mecanismo de barrera se considera efectivo es decir la efectividad es mala sinceramente es mala o sea usted me dice es del 83% 85% ya pero esa no es una efectividad del 100% de prevención del embarazo entonces estamos como en el tema del COVID chiquillo la famosa mascarilla y que dice que no hay ningún poro que sea lo suficientemente chico para impedir el paso a un virus lo mismo pasa con el VIH o los virus entonces usted me dice los poros nanométricos que tendrían que tener los los condones o los preservativos de látex o de cualquier material entonces empezamos ahí ya con un problema el tema de la barrera eficaz para el tema de ciertos virus entonces imagínense si para el embarazo sabiendo que el espermatozoide es bastante grande no son 100% eficientes con mayor razón como yo voy a decir que son 100% eficaces contra infección y transmisión sexual eso es un chamuyo pero que les venden la industria la industria no es cierto que promueven estos productos pues chiquillos o sea hay preservativos que se venden a 300 pesos o a 100 pesos la unidad entonces la calidad después te dicen no hay unos que son más caros bueno habrá algunos que serán más caros pero eso insisto no hay uno que sea 100% eficaz más encima la infección la infección y transmisión sexual no necesariamente se transmite usted me dice profe es por el tema del intercambio de fluidos ya efectivamente si fuera por eso hasta la saliva el coronavirus imagínense es como el tema de la saliva la saliva yo les pregunto a usted ustedes saben que hay infección y transmisión sexual que se transmiten a través de la saliva si fuera por eso no sé si me están me están siguiendo no es solo un tema genital ¿me entienden? hay virus que se transmiten por la piel entonces no es es súper así como decir no este método previene toda la infección y transmisión sexual porque no es verdad ¿se fijan? sobre todo los herpes por ejemplo genitales o los virus que se depositan en la piel que infecta no solamente las mucosas sino que afecta la piel también ¿ya? entonces por eso les digo no es correcto decir que este es el único método y es es como el santurial es como ya el método 100% eficaz ya ese tema es es erróneo pero efectos PTU así como en general vamos a decir ya al menos es el único que tiene un poder de cierta prevención ¿ya? de infecciones de transmisión sexual este método obviamente igual que el diafragma no previenen de infecciones de transmisión sexual sería solo el condono preservativo y este método este método que es la famosa dispositivo entretorino ya sea de cobre creada por un chileno ¿ya? y no es casualidad que sea de cobre ya o sea esto es como made in Chile total ya esta se popularizó en la década del 50 o como en esa época se popularizó y lo que se hacía era hacer operativos médicos donde se iban sobre todo a regiones rurales y se busca por ejemplo la salud pública antes era distinta a la que existe hoy en día chiquillo entonces había como no sé cómo decirlo habían como concepciones brutales se podría decir ¿ya? así como usted me dice que hay en los nazis creían por ejemplo en la superioridad de raza habían manuales por ejemplo médicos que estaban a favor de la eugenesia o de la selección era casi un criterio de arwinista ¿ya? entonces hablar de pobres como que había que hacer una selección sobre esa población es brutal eso ¿ya? si alguien quiere estudiar después medicina o algo relacionado con la esencia de la salud y va a una biblioteca y agarra un libro antiguo de antes de la década del 50 o el 40 se va a ir de espalda con lo que relatan ahí directamente como políticas públicas y en relación a la gente que sufre por ejemplo consume drogas gente que tiene enfermedades mentales o gente por ejemplo que vive en situación de pobreza de verdad que van a leer o sea se caerían de espalda ¿ya? entonces lo que se hacía era hacer esos operativos e insertar la T de cobre a mujeres ¿no es cierto? de escasos recursos analfabetas de campo que tenían con mucha familia y nunca les contaban que esta cuestión es abortiva o sea tiene una posibilidad de ser un método de prevención del embarazo pero es abortiva y usted me dice ya y eso ¿qué significa? chiquillos la objeción de conciencia ustedes saben que la década del 40 o el 50 en Chile usted me dice ahora la actualidad ¿cuánta gente es evangélica o es católica en la actualidad en Chile? ¿pero cómo era hace 50 años atrás chiquillos? ¿o hace 80 años atrás? este país ha sido de raíces profundamente cristiana ¿se entiende? entonces la objeción de conciencia para una persona que se dice cristiana respecto a los métodos anticonceptivos sobre todo los que son abortivos es brutal entonces usted dice bueno pero la gente no sabía así que no claro no sabía pero después de alguna u otra forma se terminaban enterando entonces como les dije la té de cobre se reemplazó por la famosa té plástica hormonal que contiene hormonas se supone que esta tiene un mejor eficacia ¿ya? y no debería tener propiedades abortivas como si lo tiene la té de cobre pero en general se considera que el diud impide tanto la fecundación como la implantación del embrión en caso de haber fecundación ahora hay gente que ha nacido con o sin té igual porque la té de cobre pierde eficacia después de unos años no es una cuestión que se coloca y dura infinitos años después de unos años deja de perder el poder que tiene ¿y cuál es el poder que tiene? inflamar la mucosa por un cuerpo extraño que se coloca dentro del cuerpo un cuerpo extraño que se coloca y que inflama y produce una respuesta reactiva inmunitaria una respuesta hiperreactiva inmunitaria que quiere rechazar y deshacerse de este cuerpo por eso es que se produce como les dije el aborto porque el sistema inmune está desesperado por tratar de deshacerse esta cuestión entonces si llega a haber como les dije fecundación el embrión se pierde acá no puede implantarse por la hiperinflamación de la mucosa pero después de 5 años esta cuestión no sirve para nada entonces nacen después los bebés y la placenta tiene encarnada la tebu ya entonces mecanismo artificial reversible de barrera y efectivo ya dudado consulta chiquillo hasta el momento si ustedes se dan cuenta al final ningún método es 100% eficaz ni siquiera la pastilla que voy a mencionar ahora el mejor método es la abstinencia y como les dije anteriormente el mejor método aparte de la abstinencia no solamente por la prevención del embarazo sino como método de prevención de infección y transmisión sexual que están por la acima de las nubes acá en Chile ya ahora la pandemia yo creo que vino como a amortiguar un poco el proceso porque resulta que la gente estuvo encerrada ya la gente estuvo encerrada pregunta o consultas alguien levantó la mano también Claudia me dijo todo claro ya alguien habría levantado la mano recién pero ¿profe? no sé pueden si quieren escribirlo por el chat o decirlo por el audio no hay problema ¿profe? me escucho ¿no? si la escucho perfectamente ¿profe? una consulta ¿por qué el cobre? ¿la T de cobre? ¿cómo? ¿qué es la T? ¿la T es esta? no profe ¿por qué el material cobre? ah se supone que el cobre tiene propiedades sí pues se supone que el cobre tiene propiedades especiales se supone que es bactericida por ejemplo o sea me refiero tiene propiedades como no se contamina o sea con bacterias por lo menos no se va a contaminar con bacterias y además no se considera tóxico o al menos no tanto tóxico como otros elementos que a lo mejor existían en la época porque como les dije alguien podría haber dicho bueno podrían haber hecho una cuestión plástica no sé el cobre siempre se ha salido desde hace décadas atrás que tiene propiedades bactericidas o que es fácil tenerlo estéril y mantenerlo de hecho el útero es un lugar estéril entonces como que en el fondo va a tener una posibilidad como de no contaminarse como les dije ni con hongos ni con bacterias es por eso más que nada pero no porque a lo mejor vaya a provocar algo necesariamente en el o sea va a generar una respuesta inmune pero no sé si no es porque el cobre en sí entiendes sino porque es un cuerpo extraño pero yo creo que tiene que ver con las propiedades como les dije bactericidas de los metales como el cobre de hecho acuérdense que ahora hay calcetines de cobre hay cuestiones creo que se están usando en la medicina también varias cosas de cobre por lo mismo que les decía la capacidad antibacteriana para evitar que se contaminen esas estructuras ya chiquillos como les decía anteriormente los combinados ya vamos avanzando con esto vamos a ir terminando los combinados se supone que hay muchas versiones acá le estoy poniendo la más popular que es las pastillas pero ustedes tienen la inyección tienen los implantes intradérmicos hay un montón ahí están los parches que son unos parches que se pegan entonces todas tienen o actúan bajo la misma premisa ya no se trata de un mecanismo de barrera sino que se trata de un mecanismo farmacológico que es artificial y que es reversible entonces al igual que los métodos anteriores que no previenen la infección y transmisión sexual ni siquiera el condón que se supone que es como lo mejor en términos de infección y transmisión sexual este no protege de eso no protege obviamente y tampoco se considera un método 100% eficaz porque la eficacia de la mejor pastilla anticonceptiva o el combinado es del 98,5% quizás mejora con el implante pero el problema del implante son las fechas de como el proceso cuando el implante deja de ser eficiente porque hay implantes que duran 3 o 5 años entonces el tema es que en ese periodo en el cual comienza a perder eficacia en donde falla entonces al final no hay ningún mecanismo que sea 100% excepto la abstinencia como les comentaba entonces este mecanismo aquí tiene una efectividad del 98,5% está documentado médicamente por eso les decía que cada mil mujeres que utilizan el medicamento de manera sagrada y supervisada por un ginecólogo a la misma hora todos los días sin saltarse ni nada tienen hay 15 embarazos por cada no es cierto mil mujeres por eso se considera una eficacia una eficacia en 98,5% muy efectivo eano ovulatorio se supone que ya les dije que al meter progesterona en el cuerpo suprimimos por feedback negativo el eje hipotálamo hipofisiario entonces impedimos las alzas del EH y vamos a impedir la ovulación eso en la mayoría de las mujeres funciona pero hay un porcentaje en la cual no funciona entonces se consumen 3 semanas de pastillas con dosis constantes de progesterona y estrógeno sobre todo de progesterona que es lo que nos interesa y la última semana que va del fíjense que son 3 semanas del 1 al 7 del 7 al 14 del 14 al 21 luego del 22 al 28 no hay consumo se llama descanso hay algunas que traen como una corrida de pastillas pero son placebo así que hay pastillas que son que no tienen nada que van del 22 al 28 una semana sin nada esa semana se supone que está hecha para que se genere o se provoque una menstruación falsa ¿de acuerdo? los mecanismos como la T de cobre se supone que tienen que ser hechas por un médico es un mecanismo de colocación de esos aparatos especiales no eso lo tiene que hacer un ginecólogo volviendo al tema como les comentaba se consumen pastillas del 1 al 21 con concentraciones constantes de tal manera que las hormonas llegan a un nivel se mantienen y cuando llegamos al día 21 del 22 en adelante se dejan de consumir de tal forma que la concentración que se había estabilizado cae y se produce flujo menstrual un desprendimiento parcial de la mucosa del endometrio obviamente no tiene nada que ver con la menstruación natural se produce una especie de amague de menstruación de hecho las mujeres que tienen problemas de menstruación porque hay incluso enfermedades que se producen por menstruaciones muy intensas que son dolorosas que son que hay mucho flujo entonces a veces les dan pastillas no por prevención del embarazo ni nada sino como tratamiento médico es como la fibrosis quística u otras afecciones que se le dan a las mujeres entonces este tratamiento ayuda a regular el ciclo y que el flujo sea menos potente ¿por qué? porque en el fondo suprime el egipotálamo hipofisial y entonces el ovario deja de funcionar el ciclo ovárico desaparece desaparece el ciclo el ciclo menstrual desaparece porque aquí estamos solo trabajando con hormonas sintéticas se está tomando un medicamento de vía oral o se está colocando un implante como les dije o lo que sea son hormonas sintéticas entonces se suprime el egipotálamo hipofisiario el ciclo ovárico y también el ciclo endometrial o del útero debería suprimirse entonces ¿cómo nosotros logramos tener un ciclo menstrual aunque sea falso para efectos psicológicos suprimimos la última semana para inducir una falsa menstruación ¿entienden? entonces esta es la típica pregunta que les van a hacer ustedes en la prueba ya voy a poner ejemplos de preguntas para no seguir avanzando en lo mismo bueno acá me están mostrando ¿no es cierto? que si yo tengo ¿no es cierto? estoy consumiendo la pastilla el tema es que las hormonas van a subir y van a mantenerse en una concentración estable los estrógenos y la progesterona y luego cuando se dejan de tomar caen la hormona pero no hay alza de LH y FSH se suprime las hormonas gonadotróficas porque tengo suprimido el egipotálamo hipofisiario entonces la hormona sintética no suprimen el alza de LH el día 14 no hay ovulación ¿se entiende? ahora estas pastillas tienen efectos secundarios a mediano y largo plazo y tienen efectos a nivel hipotalámico también entonces se supone que no es recomendable su consumo permanente se supone que se deberían consumir por periodos acotados de tiempo por periodos acotados de tiempo ¿se entiende? ya para cerrar entonces el tema bueno la la operación la ligadura de sabemos que el mecanismo que les dije anteriormente es farmacológico luego tenemos los mecanismos ¿no es cierto? que son quirúrgicos mencioné la ligadura de trompas y la vasectomía en el caso de los testículos entonces usted me dice bueno ¿qué pasó ahí? en ambos casos lo que yo hice fue cortar y cauterizar y con eso ya fregamos nunca más se pueden tener hijos aunque el día de mañana alguien diga que se arrepintió ¿entienden? ¿sí? entonces usted me dice bueno pero habrá un método que no sea tan radical hay un método que sería colocar una especie de clip o una especie de enganche no sé un amarre algo que no rompe la estructura sino que la la bloquea por así decirlo entonces ahí usted tiene un método parcialmente reversible entonces es un mecanismo quirúrgico ¿sí? pero es parcialmente reversible porque yo le puse un clip o le puse una atadura no sé una ligadura en cambio si yo corto quemo o saco un fragmento ahí ya fregamos y ese método sería el único 100% eficaz con los animales lo que pasa es que cuando 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 se hace con los animales se le sacan los órganos sexuales o sea una gata que se que se opera se le saca los ovarios se queda sin ovarios ya no puede producir hormonas sexuales ya no tiene ciclo menstrual ni nada entonces lo que va a ocurrir es que el eje hipotálamico oficiario va a empezar a funcionar viendo que no hay concentración de hormonas van a aumentar por un tiempo y luego van a van a estabilizarse pero ya no existe gónada y con los gatos machos o los animales machos la misma cosa se sacan los testículos así que ya no ya no tengo gónada no voy a producir esperma no voy a producir óvulos nada es como total entienden es como es como sacar la glándula sexual claro los machos de castración exactamente los machos se castran y las hembras se estirilizan pero en el fondo les quitan las gónadas ¿sí? ¿se entiende chiquillos? chiquillas igual su pregunta es buena porque le pueden preguntar a ustedes la PTU ¿qué pasa si un macho usted lo castra? un macho no sé supongamos un perro entonces se le van a preguntar ¿qué le pasó a las hormonas al péptido liberador hipotalámico y a las gónadas otro fina y a las hormonas sexuales? entonces usted me tiene que decir ¿no hay hormonas sexuales? pues si el animal lo castraron ¿qué pasó con el péptido liberador hipotalámico y la gónada otro fina? aumentan porque ya no tengo feedback negativo ya no tengo nadie que suprima el eje hipotalámico hipoficiario por lo tanto van a aumentar por un tiempo hasta que se estabilice ya va a cerrar ya entonces si ustedes se fijan he dicho varios métodos ya hay métodos naturales de los cuales solo voy a mencionar el método del calendario que se llama el método Ogino Naus con K de Kilo K-N-A-U-S-S lo pueden buscar en Wikipedia si quieren Ogino Naus O-O-D-O-G-I-N-O O-G-I-N-O el método Ogino Naus es el método del calendario ¿de acuerdo? este método por sí solo no tiene efectividad porque ya les conté que se puede cambiar la fecha de la ovulación en función de la dieta alguna enfermedad en fin la cantidad de luz un montón de cosas por lo tanto se puede correr el día de la ovulación entonces este método supuestamente serviría solo en mujeres que fueran sagradamente regulares y que llueve truena o lo que pase ellas siempre se van a mantener como un reloj por así decirlo pero eso es como la minoría de la población por eso se considera que tiene muy baja efectividad es natural es reversible si a este método yo le agrego la constatación de la secreción cervical del cuello del útero o la secreción vaginal ahí se vuelve se vuelve mejor porque ahí yo podría tener con mayor precisión cuáles son los días de no fertilidad versus los días de fertilidad ¿por qué? porque si yo sé que la secreción es densa y corresponde con el calendario más o menos yo sé que inmediatamente eso me indica días no fértiles densidad de secreción ¿se entiende? ya chiquillos entonces les voy a proyectar por mientras espérense un poquito tuve aquí un tema les voy a mostrar por mientras una pregunta que quiero que traten de desarrollar espérense y buscar la pregunta donde encuentro aquí a ver si no supo no sí ya voy a poner una pregunta acá ya quiero que respondan esta pregunta que tiene relación con lo que vimos recién de las pastillas ya vuelvo el tiro gracias Gracias. ¿Lo pudieron hacer? Esto tiene que ver con la pastilla que vimos recién. ¿Vieron lo que contestó aquí su compañero Amaro? Tenía en la mente el gráfico de embarazo que vimos. Tenía en la mente eso, por eso lo asocié con eso. Pero ahora que dijo las pastillas, lo dudé. Claro, fíjense bien. Bueno, dice dosis constantes. Por lo tanto, tiene todo sentido que sea como una pastilla. ¿Se fijan? La correcta aquí es la alternativa B, ¿ya? Pero la degeneración del cuerpo lúteo no debería formarse el cuerpo lúteo si nosotros, ¿no es cierto?, tenemos progesterona que la administramos constante desde el principio. Piensa en una mujer normal. Una mujer normal que toma pastillas anticonceptivas. ¿Podrá formar cuerpo lúteo? Una mujer normal que le empezamos a dar pastillas conceptivas desde los primeros días de su ciclo. ¿Podrá formar cuerpo lúteo? ¿No debería formarse el cuerpo lúteo? Y la respuesta es no, porque no va a tener ciclo ovárico. Porque la pastilla o la progesterona inhibe el ciclo ovárico. De hecho, no va a tener ni folículo ni cuerpo lúteo porque suprimió todo el eje potálamo hipoficiario. Así que ni siquiera debería tener cuerpo lúteo. ¿Se fijan? Así que efectivamente la respuesta correcta es la B, de barco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí, chiquillos? ¿Sí? ¿Sí, chiquillos? ¿Me siguen? Ya. Esta pregunta, no sé, si usted me dice, profe, esta pregunta igual no está tan fácil. Sí, yo diría que esta pregunta es a nivel medio. Ya no voy a decir que es básico. Tampoco voy a decir que es de dificultad alta. Yo diría que es nivel intermedio. O sea, una persona que no sabe, de, no sé, o a lo mejor sabe como no pasó bien lo de las pastillas, no sé, a lo mejor se encuentra con esta pregunta y no va a saber qué contestar. O no se le va a ocurrir, no sé. Esta fue del año 2019. Así que no es tan antigua. Es más reciente para ustedes. Profe, pero ¿está bien la asociación de lo que dio al principio de la clase, por ejemplo? De cuando aumentaba la progesterona, el endometrio, hice como esa asociación. Me acordé de ese gráfico y por eso por eso llegué a la respuesta en realidad. Sí. Está bien, Amaro. De hecho, usted, en el fondo usted piensa progesterona o usted piensa embarazo y también piensa en mantención del endometrio. De hecho, la función de la progesterona es mantener el endometrio vivo. Así que usted podría decir, claro, si el endometrio está gordo y está feliz, ¿no es cierto? No puede haber mentrosión porque mentrosión significaría caída del endometrio. Entonces usted me dice, no, pues no puede ser. Y por lo tanto, lo que usted está haciendo es una asociación más simple. Como que no pensó en la pastilla ni ninguna, como usted dijo, claro, el endometrio está desarrollado, está en fase secretora, está, no sé, consistente. Entonces, no puede haber mentrosión porque mentrosión significa que el endometrio estaría débil, que se caería porque no tengo progesterona. No sé si me siguen, pero es una asociación correcta la que usted hizo. De hecho, es la más simple y directa porque las otras ya es como empezar a pensar más allá. No sé si siguieron el racionamiento de Amaro. Es como decir ya, ¿para qué sirve la progesterona? Es como si le dijera, ¿para qué sirve el estrógeno? Independiente si embarazo o no, ¿entienden? Es como pensar en la función en general de las hormonas. No sé si me siguen, chiquillos, chiquillas. Veamos otro ejemplo. Déjenme cerrar un poco la pregunta. Ya, para cerrar la pregunta aquí, esta va a cerrar, ya, porque déjenme cerrar este contenido. Ya, esto es lo último. Como les dije, está diciendo que el calendario por sí solo no es muy eficiente, pero si ustedes lo complementan con la secreción de la mucosa, entonces se vuelve más eficiente. Porque este método natural, complementado con la secreción, si está densa, me habla de que estoy en días, o de que tenemos una mujer en días no fértiles o infértiles. En cambio, si la secreción es fluida, estaríamos en días fértiles. Días fértiles, secreción menos espesa o fluida. Entonces, ahí sube la efectividad y sube, no sé, de un 40 o 50 por ciento, sube a un 70 o 80 por ciento. O incluso más. Si a esto le agregamos la temperatura basal corporal, la temperatura corporal, por ejemplo, cuando uno está en la etapa preovulatoria por los estrógenos, es menor en 0,5 grados Celsius a la temperatura que hay en la fase posovulatoria o en la fase progestacional. Entonces, la temperatura basal cambia. ¿Me siguen? Entonces, alguien podría tener mucha más certeza si tiene el calendario, la secreción y una temperatura corporal basal que se mide con termómetro. La diferencia es 0,5 grados, insisto. No es menor, no es una diferencia así que usted diga, no, pero 0,5 grados no es nada. Es que sí es significativa igual. Entonces, con eso ya la efectividad se acerca al 90 y tantos por ciento. Ahora, si nosotros agregamos además de esos tres elementos, calendario, secreción, temperatura y agregamos además pH vaginal, tenemos un 99, no sé, 8 por ciento de eficacia o un 100 por ciento. ¿Un 100 por ciento? A nosotros yo me acuerdo que cuando estudiaba, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica siempre no iba a hacer una charla un médico que era de la unidad de medicina reproductiva de la Universidad Católica. Entonces, él siempre hablaba de que trataba de educar a las personas en esto, ¿ya? Y eso independiente de la formación o también, ¿no es cierto?, de la orientación ética, religiosa que pudiera tener la persona. Entonces, él decía que lo importante era el dato empírico o factual. Entonces, hay investigaciones empíricas o factuales de esto que yo les estoy contando, que es como el método del candado más todos estos elementos que estoy mencionando anteriormente, pH, secreción, temperatura. Entonces, él decía que, claro, este método era el método natural por excelencia y su valor predictivo era el 100 por ciento, o sea, como método de prevención del embarazo. Entonces, él decía, claro, la gente no lo sabe. Si alguien propone, por ejemplo, este método puede decir, ya, este es el método que se propone, ¿no es cierto?, en relación como a la gente que puede ser más fiel, ¿no es cierto?, a sus creencias religiosas. Por ejemplo, un matrimonio cristiano, católico o evangélico, que sean más ortodoxos, el único método que deberían utilizar debería ser este. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque los otros métodos, ¿no es cierto?, se salen un poco de la moral cristiana, ¿ya? Entonces, este método, usted me dice, bueno, pero este método por sí solo no tiene ninguna eficacia, claro, pero le estoy diciendo que si se complementan con los otros elementos, sí resulta 100% eficaz. Lo que pasa es que nadie lo utiliza porque es muy complejo, porque imagínense que son varias variables, no es solamente el calendario, es secreción, temperatura, pH y secreción, ¿sí? Entonces, requeriría un entrenamiento, requeriría un entrenamiento, un entrenamiento de perceptivo donde cada mujer debería ser súper consciente en función de todo esto que yo estoy diciendo, de cuáles son los días fértiles e infértiles que tienen. Y en función de eso no necesitaría ningún método, me refiero, de los otros que yo he mencionado anteriormente, suponiendo que está en un contexto, ¿no es cierto?, estable, de pareja, ¿no es cierto?, o matrimonio, ¿me siguen la idea?, entonces, chiquillos, eso sería el tema respecto a los métodos, ¿ya?, pero yo les mostré aquí un ejemplo, hay otros ejemplos que les podría seguir mostrando, por ejemplo, a ver esta pregunta, no, perdón, 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 si no me fue, a ver, ya, bueno, esta pregunta creo que la habíamos visto en algún momento, chiquillos, no sé si me parece que la hayan mencionado, ya, igual la podemos mostrar de nuevo, si total sirve igual, esta pregunta, se relaciona con la materia, no es necesariamente método anticonceptivo, pero bueno, es como relacionado con sexualidad, ¿se acuerdan de esta pregunta? Tiene relación con la materia que vimos igual, ¿cuál creen que sería aquí la correcta? Esta prueba del año 2016, PSU, de módulo común obligatorio, no me están explicando si se aumenta o disminuye la secreción del adenopiof, si no me dicen nada, pero yo asumo que está alterada, ya sea porque se produce exceso o porque falta, no sabemos, muy bien Ignacio, si, esa es la correcta, si, los demás me siguen, o entendieron por qué la compañera puso que era 1 y 2, y 2, los folículos primarios, acuérdense que se nacen, se traen al momento del nacimiento, no se desarrollan, no se producen después del nacimiento, uno nace con eso, las mujeres nacen con folículos primarios, los folículos secundarios o terciarios o maduros o de graf que se llaman, son dependientes de la actividad de la adenopiofísica, pero el folículo primario no, se nace con esa estructura, no se puede producir, así que efectivamente está mal a la 3, es solo 1 y 2, actividad ovulatoria y secreción de estrógenos, pero no producción de folículos primarios, porque los folículos primarios se nacen con ellos, no se producen después del nacimiento, actividad ovulatoria, ¿por qué? porque si tengo un tumor en la adenopiofísica, puedo producir más FSH y LH, ¿no es cierto? y eso va a alterar la ovulación, y si yo tengo más FSH, por ejemplo, un tumor hipersecretor de la adenopiofísica, o que produce muchas más hormonas, me va a aumentar la secreción de estrógenos, ¿se entiende? así que efectivamente 1 y 2, no sé si les quedó claro chiquillos, chiquillas, estos son los ejemplos de preguntas que les pueden colocar en módulo común, ni siquiera en mención, estoy hablando de módulo común, ya veamos otro ejemplo, a ver, ya pregunta, esta fue PCU admisión 2021, o sea, PTU, esta ya es PTU, esta ya es PTU, miren, esta va de la misma manera, de la misma, mire, la misma pregunta va en la misma dirección que la pregunta que respondió, que respondió usted hace un rato atrás, que Amaro me dijo que él creía que era, la pregunta de la, de administrar dosis crecientes de, de progesterona, ¿se acuerdan? Miren, esta pregunta es del 2000, admisión 2021, no es de este año, es del año pasado, pero fíjense que va en la misma línea, me den método anticonceptivo, ¿sí? Claro, también serían pastillas, obviamente, pero dice, pero gestión inyectable y andría siendo un sinónimo de pastillas combinadas. Exactamente, sí, ¿se dan cuenta chiquillos? La lógica de estas preguntas, normalmente les tendría que salir una pregunta de estas, en el módulo común, y probablemente en mención, si es que dan mención o módulo técnico profesional, les pueden agregar a lo mejor una más de métodos, no son muchas tampoco, pero por lo menos la que les coloquen, que la tengan correcta, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué sería la C de casa? Sí, Claudio, efectivamente, ¿se entendió chiquillas, chiquillos? ¿Sí? Ya, chiquillos, por un tema de hora lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Entonces, la idea es que con esto yo cerré métodos y cerré todos los sexuales, lo único que había pendiente fue infecciones, transmisión sexual, pero eso lo vemos en cinco minutos, la próxima vez que nos juntemos, que sería como hablar de los tipos de enfermedades, pero así como someramente y hablar sobre, y hablar un poco quizás del VIH, quizás sería lo único y eso sería todo y de ahí ya cambiamos completamente el tema y ya nos metemos en genética o en otra unidad, o en otra unidad, ¿ya? Así que eso, chiquillos, ya con esto vamos cerrando ya de manera definitiva lo que es sexualidad, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o consulta, chiquillos, para dejarlo hasta aquí. Ya. Gracias, ¿no? Gracias a ustedes por venir, así que con esto ya nos estaríamos despidiendo ya, ¿ya? Para que vayan a almorzar. Ya chiquillos, así chiquillos, entonces un gustazo, esté muy bien y espero que les haya servido la clase de algo, ¿ya? Así que nos estamos viendo, cuídense, nos vemos la próxima semana. Chau, profe, cuídense, que estén bien, con su estudio. Chau, que estén bien, chau, cuídense, chau, nos vemos. Chau, chau.